Mujer de mi vida, estrella de amor, tu dulce cariño hace motagüete Mi linda rubita, joya de mi alma, preciosa, querida, mando, ay, te gana Y ahí tengo cena en día, gozada, 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 gozada Divina hermosa reina de mi cielo, eres mi anhelosa rubia bona La encantadora cuña zapara, ayudando pa' ser queblandora La más cariñosa, mi dulce rubita, tu amor me hiciste, pero ay, gozada, gozada Lucero del alba, cuña, yeipa, bandeje, guijotila, oce, jangua Lucero del alba, cuña, yeipa, bandeje, guijotila, oce, jangua Mujer de mi vida, bella princesita, flor de aromita, reacuase La brisa suave tiró y hace, o unemos más cada cohetín Diosa infartan de la cautivadora, llegan ya la hora, ya jamás jamás Capullo de rosa, un minerembe, ay, fuiste, sete, ui, seta, ui, pota Capullo de rosa, un minerembe, ay, fuiste, sete, ui, seta, ui, pota